Adelante Maestro, le traigo su cóctel de sangre de las 7 ¿Pero qué está haciendo, maestro? ¿Qué son todas estas cajas? Nos mudamos, Igor Rápido, ponte a empaquetar cosas No tenemos mucho tiempo Coge solo lo imprescindible Las cosas menos importantes, como tus pertenencias Tendremos que dejarlas aquí ¿Pero qué ha ocurrido, maestro? ¿Es que acaso vamos a abandonar nuestro castillo? No digas tonterías, Igor Después de 300 años de hipoteca No voy a dejárselo a los chupopteros del banco No, Igor Nos mudamos a otro canal de YouTube A uno más nuevo y confortable Allí podremos seguir con nuestras fechorías impunemente A salvo de acreedores e inspecciones de hacienda ¿Pero y todos nuestros seguidores, maestro? ¿No nos perderán la pista si nos trasladamos? No, mi querido e imbécil Akayo Les recordaremos a todos nuestros seguidores Que a partir de ahora podrán buscarnos en nuestro nuevo canal Tienen el link en la descripción de este vídeo Pero allí podrán seguir disfrutando de todas nuestras peripecias Además de los nuevos relatos de noviembre nocturno Eso es tentacular, maestro Así podrán deleitarse con nuevos relatos sin perdernos la pista ¿Y dónde dice que pueden encontrar el canal nuevo, maestro? En la descripción de este vídeo, Igor ¿Y desde cuándo estará funcionando? Desde ahora mismo, Igor ¿Y el material nuevo solo se colgará en ese canal, maestro? Ya te he dicho que sí, Igor ¿Y dónde dice que pueden encontrarlo? En la descripción de este vídeo ¿Y desde cuándo estará funcionando, maestro? Desde ahora mismo, Igor Disculpe, maestro A veces se me pasan algunas cosas por alto Pues este mes vas a tener que olvidarte de cobrar, Igor Que las mudanzas no son gratis Es usted un poco miserable, maestro Sí, la verdad es que sí Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.